Yo en pleno campo abierto De batalla Y en la trinchera Espera Quien no lucha igual por mi Dice que me ama Que fácil es hablar de amor Si no se da con ello el alma Si no se arriesgan las miradas Si antes del beso va la espada igual Quedas te vas Me hieres y luego al final Regresas a buscar mi calor Cuantas batallas he de librar Para ganar la guerra por tu amor Para vencer tu miedo Ahogar a tu silencio Para amarte Como quiero Cuantas batallas he de librar Para ganar espacio entre los dos Para cortar distancias Ganarme tu confianza Para amarte Dime que hay que hacer Yo en pleno soy el camino Tú desierto Tú desde la sombra Cubierto Vas tirándome Mis gajas de tu pan Por si me pierdo No abres de todo el corazón Pero no matas la esperanza Porque no quieres que me vaya Pero tampoco quieres ver que así Entre tanto gris no veo luz para seguir Camino sin saber dónde ir ¿Cuántas batallas sé de librar Para ganar la guerra por tu amor? Para vencer tu miedo Ahogar a tu silencio para amarte Como quiero ¿Cuántas batallas sé de librar Para ganar espacio entre los dos Para cortar distancias Ganarme tu confianza Para amarte Dime qué hay que hacer Oh 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 Por tu amor, para vencer tu miedo, ahogar a tu silencio, para amarte como quiero Cuantas batallas he de librar, para ganar espacio entre los dos Para cortar distancias, ganarme tu confianza, para amarte Dime que hay que hacer Dime que hay que hacer